Mirando que su vecina la ropa interior tendía El deseo los comparaba y muy triste se ponía El calzón de su mujer Ocupaba cincorquía Los miraba y los miraba y se les quedaba viendo El calzón de cincorquía Que causaba sentimiento Le lloraban sus ojitos Y suspiraba pa' dentro En la cantina tomando Queriendo olvidar sus penas Ofrecieron una gana Por transportar de la buena Y dijo yo no me rajo Y tampoco Magdalena Y nos vamos hasta el rancho Las Salazanas Los nuevos de Nuevo León El calzón de cincorquías Que había sido su tormento Hoy era la solución De pasar el cargamento Catorce kilos de coca A llevar pa' sacramento Al pasar por los retenes La suerte lo escobijó Los perros la revisaron Uno hasta se vomitó Con la cola entre las patas Y el otro al monte corrió Hoy tiene procas del año Prestigio y categoría Hoy tiene granjas y ranchos Tiene vacas y banquías Gracias a su mujer Y un calzón de cincorquías Con permiso, muchas gracias Nos vemos hasta pronto Con permiso, gracias